les decía que seguramente recordarán las imágenes que tuvimos oportunidad de compartir la reunión anterior de estas criaturas pequeñas impregnadas por la cadencia por la melodía por el ritmo de una voz la palabra del lenguaje y nos pareció oportuno volver a traer esas imágenes porque ilustran que el cuerpo del que se trata del que nos ocupamos nosotros es un cuerpo afectado de goce y justamente como estamos ahora haciendo un recorrido donde ponemos en correspondencia al aparato significante con el goce esas criaturas nos permitían acercarnos a ese momento primordial desde el origen incluso desde antes del nacimiento en el cual se hace evidente cómo hay una captura nos ilustran estas imágenes o estas experiencias como el cuerpo del que se trata es un cuerpo afectado de goce donde se ponen correspondencia el significante y el goce y de hecho en el seminario el reverso del psicoanálisis Lacan lo dice de un modo taxativo en la página 13 de la edición local de PAIDOS es el primer capítulo que se llama producción de los cuatro discursos pero precisamente aquí el término goce nos permite mostrar el punto de inserción del aparato el punto de inserción del aparato entre el saber, el significante, el otro con mayúscula y el goce el goce como el punto de inserción de este aparato noten ustedes que este punto de inserción nos obliga a considerar a este cuerpo afectado de goce justamente su relación al orden simbólico con lo cual ese orden simbólico de algún modo deja de ser considerado en la orientación lacaniana como algo que tiene un funcionamiento autónomo cerrado en sí mismo o sea, notan ahí un cambio en la orientación y nosotros entendemos, yo creo que lo hemos conversado con ustedes por qué Lacan insistió al principio de su enseñanza en enfatizar el carácter autónomo del orden simbólico el carácter autónomo de la lógica del significante era lógico que blandiera ese estandarte en ese momento inicial de su enseñanza en el cual él trataba de justamente acentuar la otra escena que según sus propios términos había sido olvidada por los pofroidianos que habían de alguna manera propagado una idea del psicoanálisis vinculada sobre todo al fortalecimiento del yo entonces Lacan viene de alguna manera a recordar miren muchachos acá hay otra escena el yo no es dueño en su propia casa entonces ahí se dedica a afirmar la lógica del orden simbólico justamente de esta otra escena o sea, entendemos que haya habido ese énfasis pero nos encontramos ya 20 años vista desde ese primer momento en el cual Lacan no obliga a considerar que ese orden simbólico tiene un lugar de inserción y que el goce de alguna manera da cuenta de ese lugar de ese punto de inserción entonces contrariamente a la noción de la autonomía de lo simbólico ahora Lacan comienza a considerar al significante como aparato de goce pueden encontrar esa indicación significante como aparato de goce en el mismo seminario en la página 51 en la clase del 14 de enero de 1970 cuando se refiere en el penúltimo párrafo a que el significante se introduce como aparato del goce y ahí él nos dice por lo tanto no tenemos que sorprendernos al ver aparecer algo que tiene relación con la entropía puesto que se definió la entropía precisamente cuando se empezó a aplicar ese aparato de significantes sobre ciertos mecanismos incluso acá vuelve fíjense interesante vuelve a una imagen de fábrica como fue ¿se acuerdan en el seminario 4 donde habla de la central hidroeléctrica? bueno aquí también recurre una imagen de una fábrica que naturalmente recoge energía a la fábrica la acumula ahora los aparatos que intervienen para hacer funcionar esa especie de turbina y para que pueda enlatarse la energía se fabrican con esta misma lógica la del significante perdón ¿podría decir cuál es la página del seminario? página 51 del reverso del psicoanálisis gracias en último párrafo ¿se fabrica energía? la fábrica acumula energía y la enlata la empaqueta se podría decir pero para empaquetarla para acumularla hace falta un mecanismo que está diseñado con la misma lógica que estamos conversando que es la del significante con la del lenguaje así como cuando decía bueno la verdad que pensar la potencial energía del río cuando no está construida la central no tiene ninguna importancia pertenece como una cierta mitología lo que importa es cuando se instituye la central hidroeléctrica que es el aparato significante y ahí podemos hablar de la potencial energía de la acumulación de la energía de cómo se reparte de cómo se instituye de la pérdida que hay de la pérdida y del excedente que produce ese aparato pero fíjense ahí la clave es ese punto de inserción que no existe si no es con el aparato significante con relación a otra estofa que es el río otra estofa que es el cuerpo otra estofa de una dimensión distinta que la del aparato significante pero de la cual sólo sabemos por el aparato significante si no no sabíamos nada de eso la referencia al lenguaje como aparato de goce van a poder hallarla también en el seminario que estamos considerando en el capítulo 5 en las páginas 69 y 70 fíjense que en la página 69 cuando comienza el apartado 2 Lacan comienza este apartado diciendo la realidad se aborda con los aparatos del goce me pareció brillante esa frase bien concisa es otra fórmula más que les propongo la realidad se aborda con los aparatos del goce y esto no es abstracción esto es lo que pasa en el consultorio cuando ustedes son testigos de que algo que dijo el paciente resuena o algo que ustedes señalaron puntualizaron tiene una resonancia en el eso me importa me toca me toca hay algo que me toca no todo lo que se dice toca o todo lo que el analista puede señalar resuena pero hay momentos en los cuales uno constata que hay una resonancia entonces ¿dónde resuena? y resuena en el aparato del goce resuena en eso donde uno puede decir hay touché o como cuando jugamos a la guerra naval con los chicos decimos bueno tocado ahí a veces es debajo o arriba de la línea de flotación tocado con más o menos impacto y aparato una nota a pie de página aparato es un término que Lacan usa con frecuencia y y no solo en el sentido más clásico que usaba Freud el término aparato como aparato psíquico que Freud también lo usaba ya en el seminario 2 por ejemplo para referirse a las relaciones del psicótico con el lenguaje Lacan hacía alusión al aparato del lenguaje al aparato bien y si antes si antes en ese primer momento de la orientación lacaniana en la cadena significante en ese orden autónomo de lo simbólico tal como lo planteaba Lacan en ese momento en la cadena significante se vehiculizaba el sujeto barrado la verdad el sujeto dividido el sujeto representado eso que lo tenemos en cuenta porque de hecho sigue ocurriendo que nosotros escuchamos en los decires el sujeto representado por los significantes y también barrado o dividido si se acentuó solo eso en el primer momento de la enseñanza lacaniana acá lo que se nos está indicando que ahora se retoma esto de la cadena significante pero vehiculizando el goce también la cadena la cadena vehiculiza el goce y en este momento la construcción lacaniana es como si se retomara la clínica del traumatismo en Freud y se la trasladara al campo del goce siendo el goce por supuesto un término eminentemente lacaniano no el freudiano goce entonces acá se nos señala que el acceso al goce ya no se alcanza por vía de la transgresión se acuerdan que lo comentamos cuando estuvimos visitando brevemente el seminario de la ética y ahí en ese momento lacan decía al goce se accede por vía de la transgresión y por eso traía como ejemplo al marqués de Sade y Antígona que accedían a esa zona del goce no sin pasar por la transgresión sino que ahora al goce se accede por vía de la entropía ¿qué significa? que el significante en su incidencia produce una pérdida el significante mortifica la mortificación por vía del significante el lenguaje la afectación irremediable cuando ustedes veían a los dos primeros bebés en la reunión anterior nos llamaba la atención en el primer caso como la voz del papá haciendo producía un fading un desvanecimiento en ese momento de la vida y el recurso para protegerse de lo arrasador de la voz del otro dormir se duerme la pantalla protectora y aparece como el dormir en el caso de la nenita o el nenito que estaba apoyado sobre la guitarra otro tanto también fading mortificación mortificación allí ya nos resultaba muy simpática y entrañable esa imagen pero según como la miremos implica una cierta instancia que vincula algo que se lleva expuesto a la criatura se la lleva puesta no toda no toda afortunadamente no toda pero se produce ahí como una desvitalización se podría decir ejemplificada en la imagen que vimos con el dormir que es una forma de desvitalización del dormir por algo se vincula la muerte el dormir también y a propósito de la muerte una nota a pie de página también sobre el animal algo de lo cual hemos hablado bastante cuando comentamos Lacan Televisión ¿se acuerdan que hablamos bastante de los animales? y el animal para el animal dice Lacan la muerte está afectada por el paso de lo inconsistente de la vida a la muerte ahí la muerte se juega ahí entre lo inconsistente de la vida y la muerte en cambio la muerte presente en el sujeto de lo simbólico o sea en el sujeto hablante ocupa un lugar central en la palabra en la palabra y esto es muy importante en el libro que acabamos de editar hay un pasaje en la página 81 en la que Fucherman señala que tenemos relación con la muerte tenemos relación con la muerte de un modo que ya Freud subrayaba y era que no tenemos experiencia de la muerte no tenemos experiencia de la muerte está claro tenemos la experiencia de la muerte de los otros pero no de la propia ahí estamos de acuerdo no tenemos experiencia de la muerte y sin embargo la muerte es algo que nos importa ahora por qué debería importarnos si es algo de lo cual no hemos tenido experiencia lo digo en un sentido radical porque puedo decir si nos importa que se muera mamá papá los hermanos los amigos la gente que uno quiere por supuesto pero digo para nosotros para nuestra propia experiencia en qué debería importarnos la muerte si no hemos tenido esa experiencia sin embargo estamos vivos y la muerte está presente para nosotros y está presente esto me parece que es extraordinario considerar porque también es una cuestión que resulta evidente en el consultorio porque esa muerte está presente cada vez que tomamos la palabra y por supuesto cuando tomamos la palabra en ese dispositivo especial que es el analítico eso de alguna manera se visibiliza y está digamos las condiciones del análisis permiten que eso quede de alguna manera puesto en la escena que tomamos la palabra y al tomar la palabra la muerte está presente cada vez que lo hacemos ¿por qué? porque hablar implica haber perdido algo ahí justamente Fuchermann dice que habla pierde yo estoy hablando con usted y estoy perdiendo hay una pared en juego ¿qué es lo que se pierde? ahí en esa página 81 dedicado al psicoanálisis lo que decía Fuchermann que se pierde citando a Gambén decía lo que se pierde aquí es la llamada voz animal y agregaba que si escuchamos cantar un pajarito quizás cada vez menos lo que estamos en la ciudad lamentablemente escuchamos cada menos a los pajaritos cada menos hay canarios por ejemplo en las casas como en otra época bueno si escuchamos cantar un pajarito ese canto forma parte del cuerpo mismo del pajarito la voz para el pájaro no está perdida está ahí la voz es no se tiene en el pajarito la voz es lo que caracteriza a nosotros los mortales a las personas es que la voz animal está perdida está a mí me gusta decirlo así está perdida la voz de un animal muerto que nunca existió está perdida la voz de un animal muerto que nunca existió es la voz que nosotros estamos buscando cada vez que hablamos esa voz perdida y si es que podemos hablar que justamente hay una voz que nos causa que es la que está perdida y hacia la cual vamos cada vez que estamos hablando por eso ponemos en juego según nos comenta la gran y retoma fuckelman en sus apreciaciones por eso cada vez que hablamos ponemos en juego la muerte y lo cual nos hace pensar en la contingencia este de la muerte también está presente la contingencia para nosotros todo el tiempo la contingencia se hace presente todo el tiempo también no sé si lo conversamos con Débora o con Silvio cuando nos encontramos que vamos de los planes a la contingencia y de la contingencia a los planes pero todo el tiempo y reacomodándonos en el espejo todo el tiempo como si fuéramos criaturas de seis meses eso ocurre para mí eso ocurre toda la vida porque llega una contingencia desde la imagen y tenemos que hacer así que nos agarra siempre prematuros vamos de la de la prematureza a la anticipación y nos tenemos que acomodar como podamos y hacemos así trac trac y bueno y nos acomodamos para lo que no estamos preparados nunca que es la contingencia y fíjense que siempre hay una pregunta neurótica referida a la contingencia de la existencia del sujeto es una pregunta que aparece en nuestros pacientes de manera constante ahora lo que a mí me parece es que si la contingencia está siempre presente es porque hay algo que radicalmente no lo es y eso es la estructura del significante que no es contingente y por otra parte este sentido mortal que se pone en juego cuando tomamos la palabra es muy interesante considerarlo porque fíjense que es exterior al lenguaje ¿por qué exterior al lenguaje? y porque el lenguaje nos puede dar cuenta de la muerte el lenguaje nos puede dar cuenta de la ausencia en ese punto ¿se acuerdan que cuando estuvimos analizando conversaciones en algún momento se mencionaba la anécdota de Wittgenstein y Russell donde Russell intentaba convencer a Wittgenstein que no había ningún renoceronte en la sala y Wittgenstein le decía mire es imposible profesor que usted desde una aserción demuestre que aquí hay una ausencia así se resume la anécdota de Wittgenstein y Russell entonces el lenguaje no puede dar cuenta de la muerte tampoco puede dar cuenta de las diferencias sexuales del lenguaje entonces este sentido mortal es exterior al lenguaje pero acá hay algo muy singular porque es exterior al lenguaje pero central en el ejercicio de la palabra porque cada vez que hablamos perdemos entonces noten que rara topología se arma ahí entre algo que es exterior pero a la vez central exterior en el lenguaje pero central en la palabra y ahí entendemos un poquito porque Lacan recurrió en algún momento justamente a estos objetos tan particulares de la topología que contrarían el sentido común respecto a lo que está dentro lo que está afuera lo que es exterior lo que es interior los puntos de inserción en estos objetos que son paradójicos entonces haciendo un bucle este modo de pensar las cosas se opone a esa autonomía del orden simbólico que Lacan sustentaba al inicio de enseñanza y aquí en cambio lo que se nos presenta es el saber el saber el saber tiene que ver con lo simbólico con el otro con mayúsculas el saber se nos revela como medio de goce cuando digo saber considerenlo como encadenamiento significante saber en qué sentido se propone ahora el saber como medio de goce y es medio de goce en un doble sentido acá esto apúntenlo especialmente porque es interesante cuál es ese doble sentido por un lado este saber este saber como medio de goce esta incidencia significante tiene un efecto de falta de pérdida pero también de producción de un excedente de un suplemento lo que llama lo que Lacan llama lo de goce entonces cómo se piensa el medio de goce el saber como medio de goce en un doble sentido como pérdida y como excedente fíjense que ahí las cuentas no dan nunca como ustedes eran la división que nos enseñaron en la primaria es siempre una división con resto entonces justamente por esas cuentas que nos cierran una vez una vez vinculado al tema de las adicciones me decía claro y se tengo dos horas de alegría y tres horas una pesadilla y yo las cuentas las cuentas no cierran si por dos horas de alegría puedo tener tres días de pesadilla hay algo del goce ahí que se pone de manifiesto en la adicción de manera mucho más evidente en el sentido de que es un goce idiota idiota en el sentido que no hace lazos sociales idiota en el sentido griego que decían idiotas a la gente que no se ocupaba de la vida pública a los idiotas que se ocupaban de lo suyo bueno entonces en este desfasaje lo que encontramos un desfasaje que se hace evidente en la repetición encontramos esas cuentas que nos cierra entre ese efecto de pérdida y el suplemento y el excedente yo creo que es algo que también se nos hace muy patente en algunas situaciones vieron donde tenemos algún paciente que está muy demandado por exigencias laborales profesionales comerciales familiares entonces uno dice mortificado ahí por las demandas pero a su vez vemos que tiene después en otra vía excedentes no cosas como cosas que uno pondría en la cuenta de lo que está de más en su vida y probablemente consultan por eso porque hay cosas que aparecen de más trastornadas alteradas pero no no están desvinculadas justamente de alguna situación en la que el tipo o la mujer está mortificado están mortificados por demandas muy intensas demandas significantes entonces en este seminario que estamos analizando aún justamente Lacan hace de la repetición la forma fundamental del significante y nos presenta a la relación entre el significante y el goce acá me estoy repitiendo para acentuar más este golpe de timón de Lacan nos presenta a la relación entre el significante y el goce entre el saber y el goce nos la presenta como una relación primordial y con relación a todo el recorrido de Lacan acá en el seminario aún aparece una consideración novedosa respecto del significante entre otras también lo hemos conversado con ustedes oportunamente aparece un significante que es signo del sujeto y esto es algo que nos sorprende porque nosotros veníamos estudiando desde siempre que es significante es lo que representa un sujeto para otro significante y lo repetíamos como un mantra esto y estamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo porque lo escuchamos en el consultorio esto entonces cómo se define significante y se define siempre de manera diacrítica es lo que representa un sujeto para otro significante es una definición que involucra dos significantes pero resulta que acá Lacan contrariando esa definición casi como una herejía hay un significante que es un signo que no es que representa sino que representa algo para alguien entonces ahí ya sale de esa lógica con la cual presentaba la definición del significante de qué se trata este signo bueno se trata de que a partir de este momento por eso me parece tan interesante este seminario que le propuse para el 2022 a partir de este momento el concepto del lenguaje el que venía proponiendo Lacan ese concepto del lenguaje es cuestionado es Lacan contra Lacan acá Lacan contrariando a Lacan en su concepto del lenguaje porque comienza a considerar al lenguaje como un concepto derivado y no originario con relación a qué a otra dimensión que él llama tal como conversamos en nuestra reunión anterior la langue la lengua pues ahí se para lenguaje y la langue que es la langue es la palabra esa palabra que impregna a las criaturas que vimos pero una palabra que es antes del ordenamiento gramatical y lexicográfico entonces es la langue es la palabra en estado de separación respecto de la estructura del lenguaje un lenguaje que ahora aparece como una derivación una derivación con respecto a ese ejercicio primero y separado de la comunicación de la langue es la leo es la leo es la leo es la leo universal es el que comenta Fucherman en muchas oportunidades es esta es la langue de hecho Lacan en algún momento dice busqué una palabra que se acercara bastante a la nación a la leo cuando yo les menciono este estado de separación entre la langue y lenguaje que ya no se inquieten piensen esto nosotros estamos siendo traumatizados por el lenguaje de Lacan y por la langue de Lacan también y tenemos que aceptar esta afectación irremediable piensenlo de esta manera nosotros somos un cuerpo afectado por el goce está hablando de los que participan siempre vamos a esta reunión somos coladores estamos agujereados por ahí pasa el agua de la enseñanza Lacaniana esa agua pasa por los agujeros algo queda siempre en ese pasaje del agua por el colador entonces aceptemos que también la enseñanza Lacaniana para nosotros tiene una connotación traumática de afectación es así y veremos cómo nos arreglamos después con eso porque ustedes se imaginan que a la altura de seminario aún la gente que iba al seminario comprendía lo que decía Lacan yo creo yo creo que de los 200 que iban dos o tres más o menos pescarían algo pero sin embargo los otros se quedaban escuchando la langue impregnándose y en la intuición de que estaban cautivados y capturados por eso yo pienso que en la intuición de que estaba ocurriendo algo interesante que no comprendieran bueno de hecho muchos psicoanalistas de esa época decían no entendía nada pero después retomaban no dejaban de volver sobre eso yo no recuerdo creo que era sí Coyer el gran analista de Hegel que tiene un libro que es extraordinario que es introducción a la lectura de Hegel cuando he comentado cuando leyó la fenomenología del espíritu que leyó dos veces no entendía nada nada o sea nada sin embargo después se constituyó una analista de Hegel bueno hay que pasar por esta situación de impregnación es como una enseñanza respecto a cómo nos manejamos con el lenguaje también cómo nos afecta bueno les decía que este estado de separación entre la langue y el lenguaje nos permite decir que en este momento de la orientación lacaniana contemporánea al seminario aún aparece con fuerza la dimensión de la no relación en varios niveles la no relación del significante y significado la no relación de la langue y del lenguaje la no relación del goce y del otro con mayúscula la no relación del hombre y la mujer con la forma de no hay relación sexual se podría decir que el seminario aún es el seminario de las no relaciones donde está acentuado la no relación entonces si lo pensamos así en dos términos en los cuales lo que se pone ahí en juego es la no relación es como si pusiéramos el foco sobre la intersección vacía sobre el lugar de intervalo donde no hay relación queda claro esto ponemos el foco ahí en el lugar de falta de aquello que si no faltara podríamos decir hay relación como hay una pérdida hay una falta hay un vacío hay una intersección no hay relación esa intersección vacía es el lugar de falta que especifica la no relación para la can es susceptible de ser llenado por un cierto número de términos de suplencias de operadores de conexión entre dos conjuntos fíjense como todo tiene que ver con todo porque estamos diciendo el significante mortifica al mortificar augería el cuerpo está augeriado por el símbolo nos recordaba Fucherman en el hospital español en la década del 90 es un cuerpo augeriado por el símbolo por lo tanto agujero vacío lugar de falta lugar de pérdida pero a eso responde que se pone en correspondencia con algo que aparece en ese lugar de agujero y la can dice ahí en ese lugar de vacío de agujero aparece en cierto número de términos de suplencias como de ciertos operadores de conexión que fracasa que fracasa lógicamente porque el agujero no se llena al contrario al intentar llenarlo no hace más que darle consistencia al agujero por lo tanto nada puede venir ahí la repetición ahora la can fíjense que interesante estas suplencias que pueden ubicarse en ese lugar de agujero de vacío de no relación de intersección estas suplencias para la can pertenecen a dos grandes registros que son rutina e invención rutina e invención es un modo para mí muy atrayente de considerar las cosas porque en ese lugar de no relación como yo le dijera en ese lugar donde las cosas no andan no andan en la pareja no andan con nosotros no andan con el mundo no andan las cosas y nosotros si hay digamos personas que están más avispadas respecto a que las cosas no andan son los y las analistas porque nos ocupamos solamente de eso de las cosas que no andan entonces no somos inocentes estamos todo el tiempo topándonos con esto que no andan bueno ¿qué hacemos con eso que no andan cómo se suple esa falta? bueno se puede suplir con rutina o con invención de hecho fíjense que es algo que que interpela a las personas y estoy en la rutina la rutina me permite sobrellevar esto que no andan y hay gente que sí pero me falta una invención acá no me siento como que hay algo que no que no camina meramente con la rutina hay gente que se acomoda bastante en la rutina y otra que requieren cierta invención de hecho se podría decir que en el psicoanálisis en muchas épocas hemos pasado de un momento de invención sobre todo original por Freud y sus compañeros y compañeras pioneros algo que después se convierta en rutina en la historia del psicoanálisis ha pasado esto se pasó de la invención a la rutina se han comprobado los efectos propios de la invención y después taponados por el uso rutinario quizás por voy a decir por tomar la enseñanza psicoanalítica la doctrina freudiana no en sus fundamentos que los fundamentos justamente están vinculados con no creer en la doctrina sino hacer uso de ella a mí me parece que nosotros si tenemos a alguien instituido como maestro más bien no creamos en el maestro usémoslo hay que usarlo porque usándolo inventamos ahora si creemos en el maestro me parece que caemos en algo dogmático y rutinario bueno pero tenemos en el psicoanálisis afortunadamente ejemplos de personas dedicadas que le han ido dando un nuevo desarrollo a la invención así como en Lacan que en 1952 dijo bueno hay el psicoanálisis dijo Lacan y lea la psicoanalisis dijo Lacan existe funciona existe funciona es decir en las condiciones de psicoanálisis hay algo que se pone en juego que resulta del hecho de hablar y ciertos efectos de mutación que se comprueban y nos para nosotros también puedo decir para nosotros hubo ilia la psicoanálisis cuando comenzamos y fíjense que interesante ustedes comenzaron así como yo en un momento en el cual teníamos poquísima pobrísima y precaria idea de cómo funcionaba el dispositivo sin embargo compramos que funcionaba aún a pesar de nuestra pobreza respecto al mecanismo del dispositivo de cómo funcionaba sin embargo puesto en su lugar el dispositivo funciona después bueno nos hemos ido ocupando con los años estamos en eso todavía tratando de descifrar cómo funciona este dispositivo porque además es algo que se pone en juego con cada paciente no es que ya la tengo clarísima esto funciona así no esto queda cuestionado en cada consulta y cómo funciona hay algo que pone en juego justamente la doctrina con el caso por caso y bueno luego de todo una travesía en su enseñanza justamente Lacan arriba constatar que en realidad el psicoanálisis funciona y no funciona funciona y no funciona y preguntarse por qué no funciona y la pregunta a por qué no funciona Lacan la responde ya no ya no como hay psicoanálisis no hay goce en un cuerpo viviente entonces nos transmite ya en este momento avanzado en su enseñanza que hay psicoanálisis pero de un cuerpo viviente y de un cuerpo viviente que sin duda habla un cuerpo viviente afectado por el goce con lo cual ahí se pone en cuestión el hay psicoanálisis vamos a ver en qué condiciones y en este nuevo punto de partida donde yo les decía que queda acentuado sobre todo la no relación entre el goce y el otro surge algo que Lacan nombra como uno 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 con mayúscula hace su aparición uno con mayúscula ¿a qué llama uno acá a la altura del seminario? vamos a ir viéndolo con tiempo tranquilos el goce es goce uno o sea es goce sin el otro este goce uno goce sin el otro y yo creo que les había comentado que incluso el título del seminario Ancorp es homofónico con Ancorp les había dicho creo el francés es homofónico lo van a encontrar mencionado también acá en el seminario aún esto en la página 13 y en la página 60 respecto de homofonía y acá ya para terminar ya para terminar respecto a ese uno con mayúscula y ese otro con mayúscula quería comentarles algo que estuve pensando sobre lo paradójico de este sistema que habitamos porque fíjense que nosotros habitamos un sistema e insisto ustedes dedicándose al psicoanálisis les es aún más evidente que las personas habitan un sistema en el que hay una constancia permanente de un rechazo a la subjetividad hay un rechazo al sujeto a lo particular de cada quien al goce de cada quien ayer una colega en una supervisión presencial a Cambregrano me comentaba sobre una paciente que es una gordita que mide unos 50 y pesa 96 kilos y come 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 chica que me dijo que es preciosa es inteligente pero come y la colega venía a comentarme y decía ese goce me resulta insoportable me comenta sobre los chichitos que está sobre los chichitos y los alfajores que se manduca hay algo ahí que me resulta insoportable claro bueno de eso nos hacemos cargo nosotros de ese goce de lo insoportable de ese goce de cada quien que el sistema rechaza el sistema rechaza entonces es un sistema que por definición no promueve la esperanza de que lo que tenemos para decir sea escuchado y menos aún si lo que tenemos para decir podría entorpecer el funcionamiento del sistema y el goce de cada quien entorpece al sistema está claro no es algo que va en función de el fluir del sistema fíjense entonces hay rechazo de la subjetividad por un lado pero al mismo tiempo este mismo sistema permanentemente invoca a la afirmación de uno mismo a la individualidad a la realización personal al sálvese quien pueda entonces cuando pensaba en esto me acordé de algo que ustedes seguramente también recordarán porque lo estudiamos en la facultad ¿se acuerdan cuando nos enseñaron sobre la escuela de Palo Alto? y Gregory Bateson qué tiempos aquellos y recordé esto porque esta escuela de Palo Alto que tenía cuestiones interesantes con respecto a la comunicación señalaba justamente algo respecto a los mensajes esquizofrenizantes en las familias como algo paradójico ahí una formulación paradoja el envío de dos mensajes que son contradictorios entre sí y que uno no puede rechazar ni ignorar la recepción de esos mensajes entonces el sistema manda este mensaje esquizofrenizante rechazamos al sujeto pero afirmamos la singularidad la singularidad del yo la individualidad el egoísmo la realización personal la afirmación bueno el psicoanálisis ahí echa luz sobre algo que por supuesto no hacía falta que viniera el psicoanálisis para revelarlo lo que hoy triunfa es el individualismo moderno en general lo cual vuelve problemático todo lo que es vínculo comunitario pero lo que nos aporta el psicoanálisis como luz como esclarecimiento es que ese individualismo tiene un fundamento radical en los sujetos este aspecto demencial delirante del individualismo contemporáneo tiene su asidero en este goce uno el uno con mayúsculas donde es un goce uno sin lazo al otro donde justamente está una especie de autismo porque el autismo no está solamente en las criaturas que a veces no llegan con ese supuesto diagnóstico pero el autismo está entre nosotros porque hablamos a diferencia de los autistas sí pero decimos algo cuando hablamos me parece que la mayor parte del tiempo no puede hablar 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 y no decir nada y es como no hablar y hay que ver si de alguna manera los chicos las nenas no nos están mostrando eso con esta fenomenología de ese espectro mostrándonos miren acá no se habla ustedes piensan que están hablando acá no se habla está claro bueno luego de una travesía de varios meses verán que estamos llegando a la estación Ancor con nuestro trencito con nuestro trencito de la alegría bueno y ahí en este seminario en el cual justamente vamos a trabajar bastante este goce que fundamentalmente uno con mayúscula ¿no? donde siempre el propio cuerpo el que goza a través del medio que sea de hecho fíjense justamente que es algo bastante freudiano también ¿no? que Lacan retoma y acentúa Freud dice en algún momento la pulsión cueste lo que cueste caiga con quien caiga se satisface si hace falta tomar el cuerpo toma el cuerpo estamos de acuerdo en eso caiga quien caiga cueste lo que cueste la pulsión encuentra un modo de satisfacción se tiene que llevar puesto el cuerpo se lo lleva puesto si no lo encuentra afuera lo encuentra en el cuerpo ahora la pulsión es efecto de una demanda por eso que la fórmula de la pulsión en Lacan está asociada justamente a una demanda o sea que no hay pulsión sin demanda y la demanda está relacionada con una lógica significante ahí tenemos el punto de inserción bueno vamos a volver sobre esta vertiente sobre la especificación de ciertos modos de goce considerando que ya se podría decir que estamos plenamente instalados sentados en el sofá del living de Angkor mirándonos a los ojos